... ...pues muy satisfecho, ha empezado la jornada a las 11 y media... ...con una mesa en el exterior de la casa de información y turismo... ...eh, hemos puesto a disposición, hemos abierto la casa para, para el cañiz... ...y hemos puesto a disposición, pues toda nuestra infraestructura... ...y nuestra experiencia que hemos transmitido al ayuntamiento... ...y yo creo que está saliendo muy bien, aún falta el remate... ...que son los productos y la relación con los alcañizanos que habéis venido... ...y yo espero que salga todo fenomenal. Si queremos que se conozca el cañiz, no lo podemos promocionar desde el cañiz... ...si queremos que se conozca el cañiz, tenemos que venir a Madrid, a Barcelona... ...no nos tiene que dar miedo, tenemos... ...yo siempre lo he dicho, por mucho que algunos se empeñen en decir que el cañiz está mal... ...tenemos una gran ciudad y tenemos que salir a mostrarla a todas las ciudades de España... ...y a las ciudades más importantes como Madrid, Barcelona... ...así se consigue, así se consigue el turismo, ¿no? ...y la promoción, nosotros yo creo que tenemos el potencial, ¿no? ...el potencial necesario para atraer turismo, lo que falta es... ...esa comunicación y saber trasladarlo a todo el mundo para que puedan visitarnos... ...así que a ver si seguimos, próxima visita, próxima estación que se dice Barcelona, ¿no? ...otra gran ciudad de España y vamos a seguir promocionando al cañiz... ...porque yo creo que los alcañizanos se lo merecen y como digo, tenemos una gran ciudad. Sobre las 10 de la noche, cientos de hermanos con túnica azul celeste, capa roja... ...cíngulo amarillo, zapato negro, capirote y guantes blancos... ...llenan la ex colegiata Santa María la Mayor. Pues no puede ser más, o sea, la verdad es que ha sido una experiencia impresionante... ...poder vender la ciudad de Alcañiz aquí en Madrid, una acogida pues muy, muy interesante... ...mucho cariño, la verdad es que la Casa Dragón se ha portado con nosotros... ...con una acogida que esperamos cuando ellos vengan a la ciudad de Alcañiz... ...podernos acoger como mínimo como nos han recibido ellos. Bueno, pues mira, yo creo que el balance es muy positivo porque creo que tenemos un gran patrimonio... ...terueles, tenemos paisaje, tenemos grandes riquezas pero hay que darlas a conocer... ...hay que venderlas, ¿dónde hay que venderlas? Pues hay que venderlas fuera... ...porque nosotros ya las conocemos, entonces venir a Maní, desplazarnos aquí al Centro Aragonés en Madrid... ...y dar a conocer esta guía, la Semana Santa de Alcañiz... ...invitar a todos los madrileños a que se acerquen hasta Alcañiz... ...a visitar ese enorme patrimonio, esa riqueza que tiene y la provincia de Teruel en general... ...creo que es un acto muy positivo y creo que pues el dinero que Diputación Provincial... ...ha puesto en la guía está muy bien invertido. Parece una guía perfecta, la verdad es que el día que la vi me sorprendió... ...y estoy encantado de que definitivamente Alcañiz también se sume hasta el carro del turismo... ...y sepa explotar su patrimonio, que es mucho... ...y la verdad que hemos estado muchos años no explicando a la gente lo que realmente tenemos... ...y esta guía creo que se lo explica claramente.